Esto dice María Salomé, compadre algo que se han solicitado para el tema de cumbia y eso es el estilo de terreno norteño ¡Vaya! ¡Dice! Me mando a llamar María Salomé para que le tocara un poquito al acordeón Me mando a llamar María Salomé para que le tocara un poquito al acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Me mando a llamar María Salomé para que le tocara un poquito al acordeón Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Porque le gustó el tau-tao María Salomé Se ha contentado porque le toqué el tau-tao María Salomé Claro que sí, nosotros seguimos seguimos avanzando avanzando con más con más y más música Sale pues Seguimos Vamos a mandarles un zapateado Ahora